Chordio, hay algo curioso, todo el día está la luna fuera de curso y afecta a todos los signos, un día medio extraño, así que tengamos cuidado y sale hasta las 12.40 de mañana mi querida este Pau, nunca lo había dicho, fuera de curso los astrólogos que se dicen que son ni saben que es eso, significa cuando la luna cambia de signo y no hace aspectos planetarios contra otro planeta, es un día como fuera del tiempo y no les extraña que les sea un poco denso, pesado y unas fronquillas, entonces Capricornio, tienes el sol junto a ti, eso significa un leo, inversiones, propuestas de trabajo, no temas a nada, la galmita y todos los que sean Capricacán, y de hecho también Saturno estoy viendo que tiene buenos aspectos con el dinero, con los sagitarios, beneficio importante, casa de los amigos, la casa 11, ahí Pedrito ya sabe lo que es, son alianzas, asociaciones y cofraternidades relacionadas a un muy buen trabajo, entonces queda claro que no hace malos partidos y este signo nos va a ir, esperemos, muy bien relacionado con eventos financieros.